Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. En las últimas horas, una noticia se ha hecho viral y ha generado un gran debate en México. Y es que las autoridades han autorizado la ley Changler, la cual prohíbe castigos físicos contra los niños. Pero hay muy poca información sobre esto, y muchos han asegurado que la situación se puede volver contraproducente, ya que de esta manera los padres no van a poder educar a sus hijos. Y es que sobre los castigos físicos en México, existe una frase que es repetida como si fuera ley. Esta es, siempre es mejor un chanclazo a tiempo. Pero parece que la chancla va a quedar en el pasado. Y es que hace unas horas, la Cámara de Diputados de México determinó la prohibición absoluta a este tipo de maltratos para los niños, diciendo, ya no más castigos físicos y humillantes para disciplinar a los niños. Es así que quedan prohibidos los manascos, los pellizcos, los coscorrones, las mordidas, las cachetadas, las nalgadas, los cinturonazos, los vizazos, los cablazos de plancha, incluso los golpes de la chancla. Sobre esto, las autoridades mexicanas aclararon que no pretenden criminalizar a los padres ni a las madres, sino más bien impulsar un cambio cultural para que ya no haya violencia en las familias mexicanas. La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Rosalba Valencia Cruz, del Partido Morena, explicó que uno de cada tres niños, niñas y adolescentes sufrieron castigos corporales y que uno de cada 20 sufrieron castigos corporales severos. Es por eso que era necesario hacer cambios en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para proteger su niñez. Además, las autoridades de México no solo prohibieron el maltrato físico, sino también otros castigos. La prohibición se da en todo tipo de castigo considerado humillante, es decir, cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizado, estigmatizante, ridiculizante o de menosprecio. Sí, queda prohibido cualquier castigo que provoque dolor, amenazas, molestia o humillación. La ley dice ahora, queda prohibido que la madre, padre o cualquier persona en la familia utilice el castigo corporal o cualquier tipo de trato y castigo humillante como forma de corrección o disciplina para niños, niñas y adolescentes. La presidenta de la Comisión de Justicia, llamada Pilar Ortega, quien pertenece al PAN, aseguró que varios estudios científicos comprueban cómo los castigos corporales y tratos humillantes a niños provocan al final una sociedad más violente. Incluso Pilar Ortega aseguró lo siguiente y la cito. No hay insulto pequeño ni golpe suave. La violencia es una sola. Cuando los castigos corporales se normalizan desde edades tempranas, por supuesto que se convierte en una conducta aceptable para las personas en el largo plazo. Laura Barrera del PRI comentó. En México, el 63% de los menores de 14 años experimentan agresiones psicológicas o castigo físico como método de crianza o educación dentro del seno familiar o en los espacios escolares y comunitarios. Y esto ya no debe ser. De esta manera, se ha cambiado la ley y las autoridades federales y locales tienen que tomar medidas para prevenir, atender y sancionar a cualquier padre o madre, tutor o autoridad que haga un castigo físico o humillante contra un menor, sobre todo niñas, niños y adolescentes. Es así que se intenta prevenir, sancionar y reparar los castigos corporales a los niños. De esta forma, los diputados de manera unánime en México han prohibido esos castigos. Con esto, supuestamente, se prevé acabar con un comportamiento casi normalizado en la educación infantil en México, donde los golpes, la violencia, los pellizcos, los manazos, los cinturonazos, los vizazos, los coscorrones y los chanclazos son parte de todos los días, sobre todo en las generaciones pasadas. O bueno, mínimo eso dicen las autoridades. En lo personal, en esta nota, no voy a tomar partido. Sí, no voy a dar mi opinión, porque lo que quiero es conocer la tuya. Y es que quiero saber tú qué piensas. Si es bueno o no es bueno educar a los niños con castigos físicos. Además, a ti te educaron así, ¿y qué crees que produjo en ti? ¿Y tú cómo piensas educar a tus hijos? ¿Con o sin castigos físicos? Déjame lo que piensas en la caja de comentarios. Quiero leerte. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi nuevo canal llamado Tu Cosmópolis 2. Te prometo que te va a encantar. Tu Cosmópolis 2. Te dejo el link en la descripción. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.